Yo, Tego Calderón, Don Omar, Los Bandoleros Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao' y con mis ojos colora'o Con mi tato atima'o, ustedes todos me lo han da'o Oye, a mí me importa poco lo que se diga de mi gau' Villalandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como si nada, si fuera Calderón, Don Omar Nos daban conspiración la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto a tempo Sin hijo de listo fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el D.I.A. me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy bajo Ya voy en primera y me tratan de segunda A usted no le encanta como el negro zumba A ver, yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy, digan que soy Díganme hoy, le doy gracias a Dios Gracias a Dios Hoy es al donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao' Seguir con mi tumbao' Con los ojos colora'o Con mi tato atima'o A tu atima'o Yo vengo de comerlo andao' Era diablo que chereo Diablo que chereo Y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato Y otro posible reo Que me metieran preso Todos dijeron, más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrestaron dos puercos Por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante Porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger rapero con marihuana Pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío, el no juzgando se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Educando a la competencia Con mi saco arrimao Como te reto me lo andao Que tengo calmao Que tengo calmao A la vallana A la vallana le encanta Y con mi saco arrima la mañosa Meligosa y super maliciosa Del agua masa libre al odio Que aquí nadie sabe lo que pago Que se pegó Se pegó, se pegó Le gustó, le gustó Dime que culpa tengo yo No, no Déjame tranquilo que no se me vaya el hilo Tú eres manilo, manilo Tú eres manilo, manilo Dale pui pa' bajo que es la última La paga el que no voy ni a mencionarte Lo mio es punto y aparte Tírame pa'lante Tírame pa'lante Tírame pa'lante Traje pero elegante, en los doce, avayardeando pa' que las gatas cose Tengo Paterón pa que Che, 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 che Che, 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 che Y no fuimos hasta abajo Che, 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 che Fuimos hasta abajo Fuimos hasta abajo Fuimos hasta abajo Yankee nos fuimos hasta abajo Gracias por ver el video